Cielos, esto es increíble. Esta máquina está en marcha y no se para nunca. Llamaré para pedir ayuda. ¿Qué me dice? Esto es una emergencia. No hagan nada que les enviaré al mejor de nuestros agentes. Ante la gran demanda de 007 y el resto de nuestro equipo, todos nuestros agentes internacionales están ocupados. En breves momentos le enviaremos el primero que tengamos disponible. Ahí está, ahí está, el agente 002. Dios mío, esta bomba está activada. Llamaremos a Inaque. Inaque, ¿me recibes? ¿Me recibes, Inaque? Voy a investigar, Javier. Te diré cómo desactivarla. Mientras tú estás investigando, yo voy a ir abriendo la caja de los cables a ver qué puedo ver por aquí. Inaque, necesito tus instrucciones. Veo tres cables. Dime qué cable corto, Inaque, ¿no? Voy a investigar, Javier. Te diré cómo desactivarla. Pero el cable amarillo y verde no. Ese seguro que no se corta. Espera. Para ver cómo se desactiva, llamaré al chico de la ventana. Vaya, parece que hoy sí que tenemos un verdadero problema. Bueno, pero este problema tiene solución. Y la solución va a ser el presoestato. No tengáis prisa. Necesitamos un segundo de entendimiento para no poder fallar en esta misión. La cuestión está que el presoestato es un elemento mecánico que lee la presión que tiene el circuito hidráulico y a través de esa lectura va a abrir y cerrar unos contactos para que la bomba se nos ponga y se nos pare en marcha. Vamos a ver un poquitín cómo es. Simplemente entender que recibe la lectura de presión a través de una membrana. Esa membrana tiene la garantía de estanqueidad para que no se nos salga el agua hacia el resto del presoestato. Tiene una corona de tornillos que va a cerrarla y esa membrana es la que va a transmitir un movimiento mecánico que va a luchar contra el resto de elementos de nuestro presoestato. Lo primero que se va a encontrar enfrentado es un muelle, realmente dos muelles. Ese muelle va a ser el que le esté haciendo un poco la contrafuerza contra la que luchar, la presión del agua contra la presión del muelle. Y en esos movimientos nosotros será donde hagamos nuestros ajustes. Entonces, teniendo más o menos fuerza en el muelle, el agua tendrá que tener más o menos presión. Para eso vamos a ver en una vista cenital, desde arriba, estos dos muelles, porque realmente no son como los hemos dibujado, más bien vienen paralelo uno con otro. Ver cómo el primer muelle es contra el que está luchando esa membrana inicialmente y a partir de un cierto momento, ese segundo muelle es el que entra a trabajar. De tal forma que la presión máxima que estará venciendo es la suma de la fuerza de los dos muelles. A la hora de devolver la presión, vemos que hay un momento en el que deja de empujar ese muelle con su fuerza dos y deja en manos del primer muelle ya el final de recorrido. Por eso, cuando la presión es baja, se ajusta solamente con el primer muelle, como veremos después. Ya veremos luego qué implicaciones tiene esto en el ajuste. Así todo, esta palanca tiene una forma de actuar sobre otra segunda palanca de una forma muy curiosa. ¿Por qué? Pues porque tenemos que abrir y cerrar los contactos de golpe. No vale bascular como si fuera una leva, porque esto produciría arcos que nos quemarían poco a poco los platinos de contactos. Por esa razón, jugamos con un muelle que lo que está haciendo es o cerrar con fuerza o mover con fuerza, tan apenas se venza un eje de verticalidad sobre el que ese muelle va a pegar un tironcillo de un lado o del otro. Voy a abrir bruscamente o voy a cerrar bruscamente esos contactos. Y ahora vemos con detalle como los platinos del circuito, que realmente son perpendiculares a como los hemos dibujado, son dos contactos en los que yo puedo meter varias señales. Generalmente metemos la línea y el neutro para cortar los dos a la vez. Entra la línea y el neutro y cuando cierran los contactos, por la chapa superior será por la que se está puenteando y haciendo que funcione. Bien, recapitulando, los platinos levantarán de golpe y abrirán ese contacto muy rápidamente. ¿Y por qué de golpe? Si lo pudiéramos ver a una cámara súper lenta, veríamos que cuando el contacto se abre, hay un pequeño arco de electricidad que quiere hacer que siga pasando la corriente. Ese arco es el que poco a poco ensucia los platinos y puede llegar incluso a picarlos. Nos interesa que la velocidad sea muy rápida para que el arco no esté saltando. La durabilidad y la calidad del contacto es mucho mejor así. De hecho, una de las averías más usuales es simplemente la suciedad en estos contactos que poco a poco se va depositando y al final generan un falso contacto o no termina de funcionar bien. Cuando con limpiarlos un poco ya es suficiente. Revisarlo antes de cambiar un presostato porque es una de las opciones que tenéis. Bien, y ahora sí que vamos a ver cómo se ajusta. El presostato viene tarado con unas presiones predeterminadas que podemos ver en la caja o en la contratapa. La presión mínima de puesta en marcha y la presión máxima de disparo. Si nosotros actuamos apretando sobre el muelle más grande, lo que vamos a hacer va a ser que la presión de puesta en marcha sea mayor, pero manteniendo el diferencial entre marcha y paro. O sea, también subimos la presión alta de disparo. Si aflojamos ese muelle grande, la bomba trabajará con el mismo diferencial de presiones entre marcha y paro, pero ambas presiones serán más bajas. Cuando en lugar de apretar el muelle grande apretamos el muelle pequeño, entonces estamos variando el rango de trabajo aumentando la presión alta de paro de bomba sin alterar la presión baja de puesta en marcha. Resumiendo, el muelle grande va a ser el que nos sirva para actuar sobre la presión mínima en la que la bomba se va a activar y el muelle pequeño va a ser el que amplíe o reduzca el rango de presiones entre las que estemos trabajando. Iñaki, por favor, venga, dime ya qué cable tengo que cortar, que no puedo más. De acuerdo. Javier, tranquilo, que te mando la solución urgentemente. Buenas, Javier. Bueno, Arón, ¿qué tal estás? Iñaki, tenemos un problema. Javier tiene una bomba activada en sus manos. Aarón, deja el presostato y sal de ahí. Es inútil. Tienes razón, Iñaki, y debemos confiar en él. Bueno, Arón, entonces, ¿qué me traes? Te he traído un presostato, Javier. ¿Un presostato? También te he traído el récord de cinco vías. ¿El récord de cinco vías? Y la hidrosfera. ¿Y la hidrosfera? ¿Y todo esto cómo lo pongo? Con el récord de cinco vías. ¿Y para qué tantas vías? Cada vía tiene su utilización, Javier. Entrada del agua, salida del agua, barómetro, presostato e hidrosfera. ¿Y para qué sirve la hidrosfera? Tienes que mirar el chico de la ventana. Pero la bomba va a estallar, tiene que ser rápido, tío. Quiero explicaros qué sucede cuando nuestra capacidad de bombeo supera con creces la demanda. Así que, seguidme un momento. Y para este experimento le vamos a pedir ayuda a Hipatia. Pero no a Hipatia de Alejandría, sino a nuestra gata Hipatia. Le vamos a pedir que haga lo que sabe hacer. Vamos a ponerte aquí y te abrimos el grifo muy suavemente. ¿De acuerdo? Ahí la tenemos. Puedes empezar cuando quieras, Hipatia. Bien, ¿qué es lo que está haciendo Hipatia en este momento? Está bebiendo agua. Pero está demandando una cantidad muy pequeña de agua. Como el agua es incompresible, la presión va a bajar enseguida, a poco que liberemos presión de ese tramo estanco. Va a bajar enseguida, la bomba se va a poner en marcha. Y como la capacidad de la bomba es muy superior a lo que estamos demandando, enseguida volverá a alcanzar la presión de salta por arriba. Y como el gato sigue bebiendo, volverá a bajar. Constantemente se nos va a estar poniendo la bomba en marcha, paro, marcha, paro, marcha, paro. Porque el agua es incompresible y nuestra demanda es muy pequeña. Si no tienes gato, te puede suceder lo mismo cuando estás limpiando unas anchoas. La cuestión es que nuestro presostato de bomba se va a volver loco y que no va a ser nada bueno para la bomba. ¿Ya te vale? ¿Ya ha ido bien? Venga, a jugar. Y Patia ha hecho lo que sabe hacer, que es beber agua, pero la bomba la hemos vuelto loca. Necesitamos un elemento nuevo que os voy a explicar desde la ventana. Vamos allí a acompañarme. Bueno, ya estamos aquí. Pensad que no es este el único caso en el que tenemos pequeñas demandas de agua. También en las cisternas de los inodoros, cuando tienen grifos de alimentación de bollas, de estas que van subiendo a través de un brazo, toda la parte final es un pequeño consumo de agua hasta que cierra y la bomba también está enseñándose y apagándose en este caso. Para solucionarlo, tenemos el elemento final que nos había traído Aarón, que es la hidrosfera. La hidrosfera es básicamente como un vaso de expansión. Se llama hidrosfera porque muchos tienen forma esférica y esto es así porque se soportan presiones mayores que en vasos de expansión, que tienen muchas formas diferentes por cuanto trabajan con presiones más bajas y el espacio en el que se meten dentro de las calderas pues a veces lo requiere, que sean distintas. Pero la esfera es la forma que aguanta mejor la presión. Esta hidrosfera se certifica para uso alimentario porque lo que tenemos es agua de consumo humano y las gomas tendrán que estar homologadas pues para no dar sabor al agua y mucho menos para contaminarla. Trabaja exactamente igual que un vaso de expansión y lo que está haciendo en este caso es un pulmón de producción de agua donde ponemos una cantidad de agua bastante aceptable para lo que es nuestra instalación y va a dar un margen de esos pequeños consumos para no estar poniéndose en marcha y pararse todo el tiempo. Eso le da una comodidad de trabajo a la bomba muy importante. Pensad también que cuando una instalación es muy grande pues la hidrosfera tendrá que ser más grande y posiblemente llegado el momento ya no será de forma esférica será distinta y no podremos ponerla encima del raccord de cinco vías se pondrá aparte. Vemos este cuarto de calderas que es de un edificio donde tenemos un depósito que por norma tenemos que tener porque la bomba no puede tirar directamente de la red para no provocar depresiones. Lo dice el código técnico. De ese depósito va a ser el que trabaje la bomba. Tenemos el mismo presostato y el mismo manómetro de ajuste que hemos estado viendo hasta ahora pero eso sí, la hidrosfera tiene un tamaño importante porque está dimensionado a esta comunidad de vecinos. Y para terminar podéis ver en el mercado equipos de tipo prescontrol que se llaman que son unos equipos compactos que vienen muy bien precisamente por ser compactos y por ser muy cómodos que unifican la hidrosfera y el presostato. Sin embargo, no sirven para grandes equipos y tienen difícil reparación. Más de uno tampoco tiene las posibilidades de ajustes de presiones. Pero bueno, ahí están y también hacen su papel. Ostras, Aaron, ya lo hemos montado exactamente como nos has dicho. ¿Tú crees que funcionará? Sí que funcionará. Ha funcionado. Por fin ha funcionado. Tú eres bueno. Tú eres bueno, Javier. No, tú sí que eres bueno. Tú eres bueno, Javier. Tú, tú eres bueno. ¿Sabes lo que podíamos hacer? Tomarnos unos vermous. Hecho. Vamos a tomarnos unos vermous y lo celebramos. Aaron, tú eres bueno, tío. Espero que lo sepas. Jopetas. Vosotros siempre en la acción y la diversión. Y yo siempre me quedo en la central. No es justo. Estoy harto. 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 CC por Antarctica Films Argentina